Muy buenas a todos y bienvenidos a SerPC Bienvenidos a un nuevo video de Spider-Man Shattered Dimensions Estamos a día 15 de septiembre del 2018 Vamos con el último bloque Me quedan otra vez otro triplete O sea, otro cuarto triplete Bueno, la tercera parte con los cuatro Spiderman Y la última con el último, normal Pero de momento vamos con Ultimate Spiderman Que creo que es Deadpool Así que vamos a salir de dudas Y a ver que ocurre ¡Suscríbete al canal! Con tu host, el anti-hero for hire El mask for your task El guy who won't die Deadpool Hi, ma, and welcome to Pain Factor The only show where you compete for your life And remember, viewers, I'm available for Black Ops missions, assassinations, and birthday parties I don't know what's weird That this guy can somehow come back from the dead Or that they gave him a TV show Coming up, we've got a very special Pain Factor With a very special guest running the gauntlet Who? You, Spiderman Wait, what? That's right Our guest today will be the one The only, the friendly neighborhood Spiderman Because he needs this Television, you are a cruel mistress You know, you can run inside Wow, that's not too big or anything Can somebody say overcompensating? Spidey! Can I call you Spidey? Hey, thanks so much for being part of our little webisode Because, because you shoot the web Okay, hey, can I get you anything before we start? Soda, bottle of water How about the fragment? Ah, okay, okay, good one Okay, here we go Picture up In, three, two, and... Welcome, welcome, welcome to Pain Factor Is there a mute button for him? Madre mía, o sea que estamos en un programa de televisión con The Deadpool Bueno, pues vamos a ver que sale de todo esto And here he is The terrifying, the deadly thing Como le brilla el traje, pío Bueno, el traje La piel del simbionte Wow Tengo el disparo cargado? Si Voy a ir con el disparo cargado ya de... Vale Pues no voy a cargar nada porque no me ha servido I can't have you swinging around in your footy pajamas destroying my cameras You're gonna have to tangle with my army And by army I mean production assistance And by production assistance I mean unpaid interns And by unpaid interns I mean fans You're gonna have to tangle with my fans Es un poco raro Deadpool, tío No sé si es muy heroico, poco heroico, no sé Pero mola muchísimo, tío No he visto la segunda película Pero la primera fue brutal, tío Y por cierto, hablando de Deadpool, también está subido al canal El juego de Deadpool ¡Eh, palo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Fuckers! Que por cierto, me parece que... ¡Ostras! Que me parece que retiraron de Steam El juego de Deadpool No sé exactamente por qué ¿Qué pasó? ¡Frikis vencidos! Nice Mira Creo que podemos Mira, tenemos que destruir las cámaras de televisión ¿Qué coño? Vale, podemos ir por aquí ¡Ostras! Las cámaras disparan, loco ¿Really? ¡Eh, vosotros! Ahí va, espérate Quita la... ¡No! ¡Que me caigo! Tío Que me he caído, en serio ¡Me cago en la leche! Estos son... Van a ser... Van a ser jodidos, eh Este ataque cargado No me... Me mola mucho, eh Vamos a ver qué mejoras tenemos Para nuestro amigo Elipatada Giro simbionte Ah, ese me mola Mantener durante el combo Vale, vamos a comprar este Ya que lo tenemos Vamos a comprar Este ¿Hay por aquí más? Sí, tengo 10.000 Vaya hombre Si lo llego a saber Me compro antes esto Es que tío Que sea así tan cuerpo a cuerpo Este me gusta Porque es un poco más a mi distancia Bueno La de Noir Tampoco Nada Porque como tampoco es muy Esto me parece espectacular Tío A ver ¡Ahí va! ¡Oh my goodness! Ya tengo un nuevo ataque favorito Amigos Busca cámaras Busca cámaras A ver ¡Uh! ¡Ostras! Tío Me cago Me cago ¿Hay una cámara por aquí De mierda o qué pasa? No Es un tío Que me está disparando Más que nada Ya está ¿Quién me está disparando? Hay un tío aquí enorme ¿Quién me está disparando? Aquí hay un montón de gente aquí abajo Espérate Vale Me quedan Unas cuantas No sé exactamente dónde Voy a coger esta arañita de aquí Ya que estoy Vale Con un combazo de estos Con un combazo de estos Se muere Genial Este Este también se ha muerto Aquí está cerrado Tenemos por ahí Aquí creo que esto es por donde he empezado ¡Que estoy muy perdido! ¡Oh! ¡Oh! ¡Esto es lo que es! ¡Hurray! Venga Más cámaras 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 Voy a No sé si están Por arriba Aquí está la cámara Genial Vale A estos A estos Los que llevan Armas O sea Les quitamos El arma Y los eliminamos En un instante Tío Pues me parece un pasote ¿Qué quieres que te diga? Wow Vale No está nada mal Uy Uy Perdón Dios Más cámaras Por favor Me queda una Allá abajo Me queda una Uy ¿Este dónde sale? Tío Wow Se me ha metido Una textura Loco Tío Tío What the fuck Creo que tengo que pasar por aquí Vale Si lo hago durante un combo El ataque cargado Se Vale Si lo hago durante un combo Eh Mírala Ahí está Si lo hacemos durante un combo Ahora Shit Despediros de vuestras vidas Vale Vale Más cámaras Madre mía Deadpool Vaya egocentrismo Colega Vale Encima Vamos a coger las arañitas Vamos a coger esto también Vale Que me dan puntitos Y me dan vida Y tengo que volver No sé hacia dónde Pero bueno Vamos a ir De momento Creo que hay una debajo No De momento no Epa Epa Mira Más enemigos Genial Aquí dentro hay una arañita Chupi Y Ahí va ¿Cómo llego ahí? Oh amigo Oh amigo Estupendo Una de cuatro Bien ¿Dónde más? ¿Dónde más? Creo que tengo que ir Acabo de ver Una voladora Y no me hace Ni puñetera gracia Tío Es Spiderman Hijo mío ¿Por qué no se coge? ¿Por qué no se coge? Cógete A algún sitio Speedy Vale Hombre Mira Qué cantidad de Arañitas por aquí No Cógete 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 Pero Peter Santo cielo Cuando no quiere cogerse Tío Que es inútil Pero de verdad Es que no hace No hace No hace Pues nada Que no se quiere coger Que tengo una galleta Vale Es que la última cámara Está tomada por el saco Vale Creo que ya la veo Por aquí Creo que pasa Ha desaparecido Vale Aquí no tiene nada Con que colgarse Obviamente Dios Esta zona Es horrible Tío Para navegar Ojo Bombas 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 Qué coño Uy Me caigo por la trampilla Tío Vale Que hay otro pavo Vale Cámara Aquí dentro Está la cámara ¿Puedo dar la vuelta? Por aquí dentro Está ¿Cómo entro, tío? ¿Puedo lanzarle una...? No No, parece que hay otra puerta Tengo que dar la vuelta Ah, mira, por aquí Vale Cámara está Ahí Maravilloso ¡Calla Deadpool! Cuidado Un pedazo de bomba Habría que entrar por arriba Y ahora Ahora nos deja Para no nos dar la oportunidad De ir por Ambas entradas Madre mía Me queda Una cámara Es que no es Estoy tan perdidísimo ¡Perdidísimo! Mira, sigue vivo el colega Es increíble lo que aguantan ¿Eh? ¡Dios! ¡No! Mira, me quedan dos frikis Para vencer Y la cámara Que no sé por dónde Se entra, tío Oh my god Oh my god Fuera Fuera Vale A ver. A ver. Por el amor de Cristo. Cuidado. Tío, dale lo de doble. Vale, vale, vale. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. No, la cámara está abajo, tío. ¿En serio? Vale, creo que la veo. Dios, es horrible esta zona, ¿eh? Hay una puerta. ¿Dónde se entrará, tío? What? Mira, mira el colega aquí. Vale, a ver, por Dios. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está la entrada? Por aquí no se puede entrar. La cámara está justo aquí abajo. Pone Pain Factor. ¿Es aquí? Es aquí. Dios. Un tío enorme, ¿no? Hay los Deadpool llevan la camiseta. Mira, no le daba a nadie, tío. ¡Oh, sí! ¡No! ¡Santo cielo! pero tío o sea, no me da tiempo a eliminarlos a todos, sino que no, que simplemente ya wow toma, toma vaya a mí me vale no he destrozado la cámara ahora sí enfrentarse a Deadpool tío, no me ha dejado acabar con todos los enemigos wow, y ahora y ahora lo que pasa chau 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 wow, que ha hecho wow oye, se me ha quedado atontado tío ahí, vale no quiero gastar en el todo la furia ok, quiero que ¿dónde estás? wait déjame mirar desde las alturas uy va toma a ver tío, ¿cómo se teletransporta? mira un gigantón bueno ya está tío wait ¿está hablando por teléfono? a ver que lo pario está hablando por teléfono tío mientras estamos ahí en pleno combate el colega ¿dónde está? al otro lado vale tío, ¿en serio? vale vale, pues nada lo tendré que hacer cuerpo a cuerpo wow tío, es el combate más raro que he tenido nunca, eh diría yo vamos a eliminarnos a estos señores porque si no tío, mira me quedo ahí balanceado en medio y no me puedo mover, tío es que no se, no se, no se no se mueve el colega ¿dónde está? Deadpool, ¿dónde estás? allá arriba vale, hay que ir cuerpo a cuerpo, eh porque si no no se puede dar nada a hacer wow toma ya para hacerte el idiota no es muy difícil porque como se está quieto y no solo todavía el poder de la tablilla no solo todavía el poder de la tablilla bien a ver que no esté para ahora subir hacia arriba mira, ¿por qué no? no se coge, tío en serio a ver, mejoras de personaje los trajes paso entonces vamos a gastar absorción de esencia me gusta me gusta me da para este no pasarla venga, sube vale tengo que pasar vale, por los huecos vale, por aquí marea un poco esta pista hay una puerta sí tío, mira, hay una puerta no, 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 no tu te ¿te a veces? ¿te a veces te vas a los chistos de la tablilla? no, en la tablilla ¿sabes? tú sabes que si te vas a la tablilla realmente te va a ser no, no, en el barco sí, no, quiero decir te traen tus medidas dentro de la tablilla pero hacer el horco de la tablilla toma un par de días pero es tan caro sí, lo que decía lo que decía ¿sabes? sí, 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 sí agarré déjame mirar en la tablilla sí, tengo que decir eso es realmente bueno dame Eh, loco Vale Vale, cuidado que Hay un francotirador por ahí Pues saben pelear estos malditos Tío, en serio, no llego Madre que lo trajo Ahí va ¿Dónde hay más gente? Vale, uno menos Otro fuera Otro fuera Prickies liquidados ¿Uno de cinco? Tío, me he liquidado unos cuantos, eh Ya Ah, más cámaras En serio Tío, Deadpool ¿Por qué te gastas todo el presupuesto En cámaras? Mira que hay una Vale Joder, baja Por Dios Dios, esta zona es horrible Para moverse En serio Pero horrible, horrible, horrible Horrible, horrible, horrible Que mira que está guay El escenario Todo lo que tú quieras Pero Hay otra Allí Vale Y abajo Hay un Mira, es que no se suelta, tío ¿Por qué no se suelta? ¡Le estoy dando! Hay dos aquí dentro Hay dos aquí dentro ¡Coño, pesados! Me como las bombas, yo también, ¿sabéis? Tío, ¿pero cómo? A ver, ah, míralas, ya las veo, ya las veo. ¡Me están destrozando vivo! ¡Me están destrozando vivo! ¿Quién me está disparando? ¡Tú! Otra arriba, otra aquí. Coño, espérate que veo mejor sin el modo este arañigno, arañigno. Esa no sé cómo llegar de momento. Voy a cargarme esto primero y ahora... Vale. Una vez eliminamos a estos, ya estamos más tranquilos. Vamos a coger esto. Vamos a coger... Sí se puede, las insignias. Y si no se puede, pues no se puede. Mira, aquí hay cuatro insignias. A veces es un escondrijo esto, pero bien tocho, ¿eh? ¿Se puede subir ahora por arriba? Sí. Por aquí se puede subir. Por ahí. Vale, aquí tengo otra insignia. Nada, tú. A estos, o se les pilla por detrás... O nada. Me queda una cámara. No le doy con el ataque cargado. Es una verdadera... Mierda. El ataque cargado de este no me convence. Cámara está por allí. Ahí está. ¿Cómo? Vale, por aquí. Siempre tiene que haber una entrada. Ya está. Nueve de nueve. Santo cielo... Es un suplicio esto, en serio. Lo bueno es que parece que más o menos ahora parece que están todos en la misma zona. ¡Wow! ¡What the fuck! Vale. Toma ya. Joder, todas me lanzan fuego ahora, ¿en serio? ¿Cómo voy a tener buena cobertura ahora? Vale. ¡Oh, va! Encima está el vapor. No. Quiero coger... Eso. Quiero coger eso. Vale. Me quedan... Vale. Vale. Vale, con el modo este... Nos los cargamos a todos. Aunque... Tío, es muy pesado ir con las cámaras, en serio. O sea, tiene un problema este señor. Wait. Tienes un problema con las cámaras, amigo. Tío, se me queda ahora la cámara. Vale. Vale. Ahora hacia arriba. Vamos a coger esta... Esta insignia. Vamos a coger eso también. No. hay y una cámara aquí dentro vale vale cuidado venga vamos a eliminar a estos así desarmándolos vale vale venga va lo tenemos epa que queda este loco los arcillos podrían llegar más lejos ya me queda una cámara y me cierra la puerta ah no 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 me la abre vale vale dios esta zona es horrible solo queda una por ahí no tío no queda una quedan cuatro más seis, siete y ocho ahora por favor gracias animación por dios wait son los dos igual de charlatanes vale ahí vamos ya al enfrentamiento final se cierran todas las puertas wow eso se han reventado con las bombas tío vale y los dos vamos a tomar por saco tío morir venga va vamos con esos vamos a quitar la furia de momento joder venga wait ya estamos todos vamos a ver la mejora que tenemos la carga bueno como me toca la siguiente este pues voy a voy a pillarme y contraataque derribo aracnofobia en el aire el enemigo no puede escapar de la tranea de spiderman este me gusta de momento me quedo así aún hay más pensaba que venía ya el enfrentamiento final tío what the fuck se me está haciendo larguísimo pero muy largo tío también es cierto que me he perdido muchas veces vale imagino que tengo que llegar ¿qué dice? vamos voy a cogerme esta opa vamos es que tiene como un pequeño lag a la hora de columpiarse y hasta que no pilla wow ¿qué hace este hombre? se le va la olla ya de Deadpool mira mira que tiene ahí wow o sea que tengo que llegar tengo que llegar en 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 menos tiempo tío vamos vamos wow sube a bordo sube a bordo de la mierda porque es que si no me puedo coger a lo mejor a lo mejor tengo que saltar ahora exacto tiene que haber esperarse uno vale tiene que esperarme a que el barco estuviese para aquí no 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 Hecho en Canadá El increíble Hulk Vale Deadpool No sé si le estoy haciendo algo al auténtico, creo que no Creo que con que le dé a cualquiera Venga Vale hombre Wow, mira un corazón ¿Dónde están? Atrás Ahora sí, venga, activa Venga, va Vale Genial Buf Vale Están ya los tres malosos Sí, vale, vamos a dejar que se cargue un poco la Se cargue un poco la Vale, uno menos Vale, dos menos El auténtico Deadpool El auténtico Deadpool Ah tío, que este no lo puedo pillar eh Venga, ya lo tenemos Vamos Se acabó Bueno, ha sido muy complicado eh Ha sido bastante sencillo Me lo oí como ronca Teletransportame Me ha dado un web Bueno, nivel superado Creo que ahora viene Una animación Parte de secuencia 36 minutacos eh Vamos a ver Venga, sí, hombre, sí Me ha dado una Venga, lo cuento El resto de la tableta será mío, debe ser mío ¿Tú de nuevo? ¿Por qué no te vayas a ver una señora en la mitad o algo? ¡Hey! Eso no fue una ilusión Tú me desestimaste por la última vez, Spider-Man Y este viejo crón va a pagar por tu insolencia Recove el resto de la tableta para mí O esto será el último que verás de ella ¿Cómo ha llegado hasta aquí, misterio? Bueno, pues nada, gente Ahora que ya sabemos qué es lo que nos espera Deathbull terminado Vamos a ver Qué cuatro nuevos villanos nos esperan en los próximos capítulos No distingo ninguno Creo que el único que me acuerdo es este que era Carnage Era esta versión extraña de Venom No sé, bueno, muy raro Y aquí supongo que el último será misterio Así que, nada Vamos con este tipo gigantes con el próximo capítulo Así que ya sabéis, darle like si os ha gustado el vídeo Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo De Spider-Man Shattered Dimensions Así que, adiós Vamos a ver